Que la fortuna, no tendrá que sonreír con el dos mil Que está llegando, este verano Lo recordarás así, como el año precedente Como el año que, me miraste a nada, este difícil, bebé Vive, vive el verano, vive, vive Vive, vive la vida, vive el amor Vive, vive el verano, vive, vive Baila, baila, mi vida, dame el valor